¡Hola! Vamos a volver a jugar por primera vez este año a Super Auto Pets. No sé si tengo puesto Free to Play o Pay to Win. Mierda, tengo puesto Pay to Win. Quería hacer un desafío para intentar desbloquear animales, pero bueno, empecemos jugando en Pay to Win, que es lo peor que puede pasar, salvo perder siempre, es lo que suele pasar cuando juego en Pay to Win. Creo que esta vez lo máximo que he podido llegar ha sido a 9 victorias en Pay to Win, jugando fuera de cámara. No he llegado todavía nunca a 10. Es imposible, no lo consigo. Lo que voy a hacer va a ser cambiar a Free to Play, pero esta partida será de prueba porque no me he dado cuenta de que estaba en Pay to Win, porque no lo he mirado, por eso soy muy listo. Congélame esto, cómparame otro de estos, y seremos... No estáis el chat en medio de nada. Fantástico, Chisipants. Y siguen sin haber traducido esto. ¡Esperar! Que se me olvidan las colas importantes. Párame un momento. Y se va a ocultar la pantalla. Esto es muy cutre, pero es que no tengo otra forma de hacerlo. Apuestas, predicciones. 6 rondas o más. 6 victorias o más. Predicción en marcha. Lo que voy a hacer es que como después voy a cambiar a Free to Play, que se me da mejor, voy a subir el límite de victorias a 7 en lugar de a 6 para que apostéis las sardinas y eso. Y tal. Pero bueno, vamos para allá. Ganar 6 victorias o más. Esa es la coña ahora mismo, porque estamos en Pay to Win y Pay to Win no se me da bien. Continuemos. Coño, pues la primera va a ser ganada. Buenos campeos. En Pay to Win es que me he quedado todas las veces en 9 victorias. ¡Vaya! Creo que la cosa va a ir de mosquitos. La pregunta es, ¿la mariquita se va a quedar en nuestro equipo por tirarle la miel a la mariquita o a un mosquito? Los mosquitos se van a quedar en nuestro equipo, seguro. Y la mariquita a lo mejor es temporal. Los mosquitos van a ser para siempre y muchos de ellos además. Déjame espacio, déjame espacio. No tengo dinero para comprarlo. Tenía que haber comprado un segundo en lugar de poner uno 3-3 delante que tampoco es tan tan bueno. Quería haber puesto uno más. Fallo mío. Congélalo. No me fijo en el dinero. ¿Más miel? No. Si lo pides a alguien que sea modelador de Twitch porque no tengo gente, yo que sé. También va por muchos mosquitos. Creo que esta la ganamos, sí, de sobra. Tenemos segunda mariquita, lo cual me da igual. Ovejas. Por defecto, si me dan algún animal, lo mejor es comprarlo. Suele merecer la pena. Lo que pasa es que en Pay2Win no hay caballo y cosas, por ejemplo, que se puedan aprovechar de la oveja. Que yo sepa, no hay caballo. No, no hay caballo. Y creo que tampoco hay pavo real para poder bufar a las cosas que invocamos. ¿Las invocaciones nos sirven de algo en Pay2Win? Porque estoy por decir que no. Ahora voy a comprar una segunda mariquita. Voy a bufar a mi unidad que está delante. Y vamos a tirar, a ver, para que se buffen las dos. Por lo tanto, esto va a ser mejor que sea así. Y una tercera mariquita, eso me gusta verlo. Voy a necesitar sacrificar a alguien. No con estos animales. Me tengo que acordar cómo es. Hace unos días que no juego. A lo mejor desde Año Nuevo no he vuelto a jugar. No, sí. Un par de veces, nada más. Aún así, ya digo, no consigo ganar con Pay2Win. Vale. Entiendo la combinación. Ese tío nos va a fastidiar. Pero no lo suficiente. Ganamos. ¿Las invocaciones? Las invocaciones son para los pobres. Además has predecido, ¿no? Cabrón. Que se puede ver. No sé si se ve en el chat de abajo, pero puedo ver en el chat mío quién ha predicho que sí y quién no cuando habla. Pero ya lo sé. No soy mucho de invocaciones. Eso es cierto. Pez tropical me puede servir. Más vida casi siempre es más mejor. Pero este equipo ahora mismo no es nada. No me estoy centrando en nada. Ahora, si tengo vida un erizo, porque el pez tropical me va a dar vida a los aliados. Un erizo podría ser una opción inteligente. Define inteligente. En la siguiente ronda subimos de nivel. No voy a congelar nada. A ver qué ocurre. De todas formas, hoy quería hacer un desafío para desbloquear logros. Intentar centrarme en ciertas unidades. Pero las unidades que me quería centrar son de free to play. Y me he puesto en pay to win, porque cuando estuve practicando pay to win, con resultado ningún resultado. Vamos a volver a ganar, sorprendentemente, gracias al mosquito del final. Que luego, cuando lo suba a nivel 2, ya fusionaré ambos. Tortuga es... No me han funcionado los erizos casi nunca, pero ¿podría ser hoy el día? Como tengo la mariquita, debería a lo mejor transicionar a una build de comida. Pero no. No me sale conejo, o sea que no puedo hacerlo. ¿Qué haría el zorro? Y una pregunta, si combino a estos dos mosquitos, ¿qué va a prevalecer? ¿La miel o la carne? Creo que si lo hago de esta forma, prevalece la carne. ¿Sabes qué voy a hacer realmente? Aunque la verdad es que no ha sido mala oveja. Prefiero tortuga. Digamos aquí. Digamos aquí. Tiene más sentido. Le podría tirar la píldora. Pero también me podría esperar ir a tortuga. Porque, ¿sabes? Si estoy en pay to win, ¿sabes qué me gustaría usar? Bacteria. No tenemos bacteria. Y la tortuga es muy importante en ese caso. Para... Para tener ventaja sobre el enemigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De esto nada. ¡Oh! Importante, importante. Puede que importante por el dinero. Ahora pensemos. ¿Qué no es tan importante? No es tan importante tener esas dos por dos lados. Me estaban campeando a tres personas, lo cual es bueno. Pero ahora mismo tampoco hay muchos melones por ahí que... Ni equipación que intentar quitar. Pez tropical más el pollico. Es una combinación rara. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Lo pongo aquí en medio para que le dé la vida? ¿No? Dinero siempre es bueno. No va a haber ninguna situación en la que tener más dinero no vaya a ser bueno. Lo que pasa es que es un poco tardío. Ahora. ¿Qué haría el zorro? Porque digo, poner esto aquí en medio no tiene ningún sentido tampoco. Si me tengo que librar de alguien me tendría que librar de ti, ya que no vamos a hacer una transición a comida ni de coña. Pero esto me da dos más de oro para jugar. Solo hay una cosa que tenga sentido hacer. Ponerte aquí y empezar a bufar, ya que tú vas a estar mucho tiempo en nuestro equipo, bufarte a ti. Es un poco raro bufar al que está detrás, pero me podría servir. Interesante, muy interesante. Vale, vamos para allá. Ahora sí. Voy a perder la equipación del mosquito. Tenía que haber puesto a lo mejor al mosquito detrás. En el sitio donde está el cisne y al cisne donde está el mosquito. Fallo mío. Y vamos a perder. Pero bueno, acabo de transicionar. Es normal perder cada vez que has cambiado a medio equipo. Ahora. Me gustaría ponerle ajo a alguien, pero como tengo la tortuga... No sé yo qué decirte, gusano, no vamos a ir a comida, lo siento, pero no. No voy a tener suficiente dinero para comida. Si te pongo el ajo a ti, lo pierdes. Si te pongo el ajo a ti, no lo pierdes, pero claro, pierdes tu equipación. Sin embargo, prefiero ajo a esta equipación. O sea, que cambiaré la carne por el ajo y ya mejoraré al cisne y eso cuando se pueda. Lo importante va a ser mejorar a la tortuga para tener dos escudos. Y luego quitar al pollito o quitar al... no, quitar al pez de colores y poner a una bacteria. Así cuela. Y volvemos a perder. Pero lo tengo controlado. Aún nos quedan dos vidas. Podría ser peor. ¿Cuántas ranuras puedo modificar en este equipo? A lo mejor a la tortuga si le saco una píldora. Puede que sí que me merezca la pena utilizar comida en lata para futuras compras. Porque a lo mejor digo, a lo mejor me libro la tortuga, ¿sabes? Y la cambio por otra cosa en el futuro mejor. Puedo sacrificarla eventualmente. Ahora, lo que me vendría muy, muy bien... Un ciervo en lugar de la tortuga podría ser una opción. Pero no, me voy a esperar. Quiero bacteria. No recuerdo qué rango tiene porque apenas la he usado. Pero me gustaría. No hemos ido a invocaciones. Las invocaciones lo he abandonado al minuto, vamos. Ah, estáis en medio de los nombres de los equipos. Perdón, eso no se puede permitir. Al que lo solucione. Ahí arriba estáis mejor. Los nombres de los equipos de la gente siempre mola verlos. Por fin vamos a ganar por los pelos. Un erizo al final siempre es una guarradilla. Aquí está el microbio. Perdón, no es bacteria, pero es una bacteria. Pero bueno, sí. ¿De qué nos libramos? ¿De estadísticas temporales o de ir subiendo de vida? Aunque parezca raro y esté mejorado, creo que me voy a librar del pollo. Mi idea es esto. El microbio al morir desbufa a todo el mundo. Aliados y enemigos. Pero cuando muere la tortuga le da vida y quita el desbufo de dos unidades. Eso es bueno. Lo que pasa es que el mosquito va a perder el ajo. Completamente. Es un ajo bastante inútil. Si hay algún mosquito en el equipo contrario. O alguien que campee en el equipo contrario. Lo nulifica en ese primer turno. Pero ya. Tenemos un aliado de nivel 3. Espérate. Porque a lo mejor también es momento de que se vaya el cisne. Ya que el visón este va a hacer bastante, bastantillo bien. ¿Qué sonido ha hecho el de la batería? No me he dado ni cuenta. No me he fijado. Tú te vas. Tú eres muy bueno porque tenemos un aliado de nivel 3. Si no lo tuviéramos. Y realmente podría darte de comer. Muy tarde para ti. Tú me vienes bien. Así que. Me la juego. Bufame a dos. No son los dos que prefería, pero vale. Esto tiene futuro. Tiene futuro como para 10 victorias. No estoy ya tan seguro. Pero puede servir para algo. El ajo. El ajo se va a perder cuando mora. Mira lo que va a pasar con el ajo. Esto es lo que hace la bacteria. Este ajo es inútil. Este ajo va a ser inútil también. Esta miel va a ser exactamente inútil. Porque la que hace la bacteria al morir es... ¡Esto! Todo el mundo pierde su equipación. Y a cambio tienen la bacteria. La bacteria lo que hace es que cuando te pegan te quitan 3 más de vida. Que me maten a la tortuga me da igual. Porque este ha perdido más vida de la que debería. ¿Ves? En lugar de 3 le he quitado 6. Muere. Y yo recupero armadura. Que serán 2 o 3 armaduras si consigo subir de nivel a esa tortuga. Pero aún así vamos a perder. ¡Qué cabrón! El buey tenía también para hacerle la contra. Estamos en la última vida. Hay muchos bueyes. Así que la bacteria no es tan útil como me gustaría. Esto es inútil. Puedo hacer que la bacteria quite ligeramente más. Que quieras que no. Un segundo buey. Pero vamos a tirar el sushi a ver si cuela. ¿Por qué no quieres mejorarme nunca a mi buey? Me la estoy jugando. De todas formas en Pay to Win no tengo muchísimas, muchísimas esperanzas. Mira, tenían tejón con miel, pero no le va a servir de nada a esa miel. Aún así, ganamos. Por los pelos, porque el tejón, claro, quita un huevo más gracias a la bacteria. Necesito mejorar a mi tortuga. Mi tortuga es súper prioritario mejorarla ahora mismo. No voy a coger comida. Ya no voy a cambiar mucho más a este equipo. El pez tropical se va a acabar yendo. Lo que no sé es qué meter en su lugar todavía. Una vaca, dices. Podría ser una vaca. Y darle de comer a nuestro bisón. Vamos a hacer una cosa. Te vendo, te compro. Mejórame muchísimo, porque vas a ser ahora mismo el que vamos a matar al personal. ¡Oh! Interesante. Antes que mejorar al bisón es más importante hacer esto. Porque así tengo dos armaduras. Aunque la vaca tampoco va a hacer muchísimo, pero... 6 de daño, ya que lo mejoré con la comida antes y todo eso puede merecer la pena. No puedo cambiar la vaca por el ciervo porque no hay dinero ahora mismo. Da igual. Aunque el ciervo es una buena opción para bacteria, ya que se transforma tan bien. No lo había pensado. Y por lo tanto la equipación se sobrescribe de nuevo. Hijo de puta. Te he tenido que salir cosas buenas. Pero aún así te va a dar igual porque esta estrategia está funcionando. Tenía que haber congelado al ciervo. No me di cuenta del ciervo. Pero no pasa nada porque me sale otro ciervo. Paso número 1. Tú. Paso número 2. Venderte. Paso número 3. Coño, el mamut también podría servir, ya que la gente va a morir relativamente rápido a dar ventajas a la gente. ¿Me hace falta que el ciervo gane armadura de melón? No. ¿Y si lo pongo al final? ¿Es demasiado tarde para el ciervo, tal vez? No, ¿sabes cuál es el plan? Este es el plan. La única putada sería que al principio alguien tenga ataque en grupo. Y maten a mi ciervo. Porque si matan al ciervo se transforma a la vez que muere el microbio, por lo tanto me vuelven a dar al autobús resultante desventaja en lugar de atropello. Lo cual sería una guarrada. Muy, muy grande. Ahora mismo no quiero mejorar a nadie. Posiblemente a la tortuga un poquito más. Pero esto va a ser más prioritario aún. Una armadura de melón que es completamente inútil ya que se va a erradicar. Doble chocolate. Podemos mejorar al microbio, pero la verdad es que mejorar al microbio no sirve para absolutamente nada. No mejora al evolucionar. Lo único que nos serviría es tener un microbio de nivel 3 para conseguir el logro si llego a 10 victorias, lo cual tiene pinta de que no va a ocurrir. Pero super ciervo, sin embargo, sí que me gustaría. Dragón es un poco tarde para ti. Y no tengo hueco de compra-venta. Podría ser este el hueco de compra-venta, pero aún así me faltaría un hueco nada. No, no puedo. Ok. Ah, esa vida extra la vas a perder pringao. Esta deberíamos ganarla porque tiene medio invocaciones, medio cosa rara. Y aquí viene mi armadura, aunque esa invocación que ha sacado ha sido una invocación bastante gorda. El microbio es un buen microbio. Me gusta el microbio. Así nunca he tenido posibilidad de utilizarlo. Nivel 2. Hostia, el tiranosaurio. El tiranosaurio podría cambiar al mosquito por él, sin embargo, el visón dejaría de escalar. Esa es la cosa. Que no puedo librarme de mi mosquito. Pero es que el tiranosaurio, si te sobra dinero, y ahora mismo no necesitamos gastar una gran cantidad de dinero, el grupo lo tenemos hecho ya, se da a todos los aliados 2 de ataque y 1 de vida. Y eso es muy bueno. Perdemos el escalar 4-4, cambiándolo porque todo el mundo suba un poco, lo cual podría ser beneficioso para que el ciervo no muriera de una. Me lo estoy planteando. Porque el campeón del principio tampoco sirve para tanto. Esta no es la mejor idea que haya tenido nunca. Es un poco arriesgado. Porque pierde un 4-4 por 5-2-1. Técnicamente la matemática funciona. Claro que si subimos al visón a nivel 3 con un visón más, más el chocolate, se cheta a sí mismo. Y eso es bueno. Pero para eso hay que sobrevivir. Y eso va a ser lo difícil. Chétame a todo el mundo, por favor. ¿Tengo el logro del ciervo a nivel 3? No. Creo que no. Ok. Esos son bastantes daños, pero no lo suficiente. Hemos perdido. Además. Tenía gente bastante inflada. Porque es que hay mejores formas de escalar más temprano, yo creo, en free-to-play. Este tío era free-to-play. Pingüino, con todo. Delfín, que me ha campeado al microbio. Si por lo menos hubiera podido pegar el primer golpe, hubiera sido algo más de daño. 8 victorias, sin embargo, podemos pagar un 50-50 a la gente que creía en nosotros, ganar 6 rondas o más. Sí, por favor. Ahora, sin embargo, también te voy a decir. No quiero pay to win, pero el microbio me gustaría seguirlo explorando. Pero no será hoy. Contra todos los packs, sí, por favor. Free-to-play. Quiero hacer el logro. Quiero hacer un logro de estos extraños. Quiero hacer el logro de... Un animal que realmente no se beneficia mucho por escalar. El escorpión. Quiero hacer un escorpión gordísimo. Solamente porque sí. Perdón, no. Cancela. Estoy en free-to-play de verdad. Sí. Vamos para allá. Si no me sale el escorpión, haré otra cosa. También lo que vamos a hacer es... Predicción, ahora sí, la voy a iniciar antes de empezar. Como estamos en free-to-play y de todas formas, si no me sale el escorpión, voy a adaptar a otras estrategias. Siete victorias o más. Si estamos en free-to-play, siete victorias en lugar de seis. Seis es demasiado fácil. En pay to win no, porque soy malísimo en pay to win. No me des invocaciones que no las voy a coger, gracias. Congelan, gracias. Sin embargo, el caballo a sacarlo al principio para que te chete las unidades que estás invocando tampoco hubiera ser una idea estupidamente ridícula. Voy a pensar que mi estrategia va a ser... No, caballo a nivel 3, luego sí eso. Los desafíos es hacer diez victorias. Ya digo, ¿quiero hacer diez victorias? Aunque las apuestas son solamente a siete. Con escorpión a nivel 3. Quiero hacer un escorpión grande. De hecho, mi estrategia va a ser, bueno, escorpión en primer lugar y unidades que buffen a esa escorpión. Va a ser un poco ridículo, pero quiero hacerlo. Algún día tendré que conseguirlo. Huesos sospechosos. Unidades con tres de ataque. No lo hemos matado, vamos a perder. Y quien dice perder quiere decir empatar, claro. Porque no contaba con la hormiga. Puedo comprar focas para que buffen a otras unidades, definitivamente. Voy a comprar al caballo, al caballo, por Dios. Voy a comprar al pato para venderlo después. Es que no me gustan estas unidades tampoco muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos un 4-4 que quita ligeramente más. Ponlo más adelante. Pero me quiero empezar a ver cosas que buffen a otras unidades cuanto antes. Ahora, el escorpión son 5... Es nivel 5, ¿verdad? No sé si es 4 o 5. Otro empate, no avanzamos. Sin embargo... Tengo que coger a la unidad que me dan aquí regalada. Es decentemente buena. ¿Por qué no he vendido al pato para que se buffe? Que además hubiera conseguido 6 de vida. Y podría comprar un cangrejo con 6 de vida también. Cangrejo lo iba a coger, pero podría haber sido ligeramente mejor. Ahora, creo que voy a rolear... Para ver si me sale... Algo como esto. Porque vendo, le buffo uno más de vida... Y lo pongo así. Esta va a ser mi combinación. Ser herido. Buffar al de atrás. Que cuando es herido se buffa. Con mucha vida. Y luego a lo mejor... Puede que no vaya a usar la miel. Debería buffarle de vida a alguno de estos. Lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con el escorpión. Pero hasta que no me salga... Lo que quiero empezar a ver son... Monos. Lo que quiero empezar a ver son... Pingüinos y jirafas. Para prepararme para cuando venga el escorpión. Buffar al escorpión. Va a ser extraño, pero puede que funcione. Eso es lo mejor que podría haber pasado. Buffar a ese. Eso es lo peor que podría haber pasado. Que le salga una puñetera... Una puñetera tortuga. Y esto me va a fastidiar. Si llega a tener miel, pierdo. Malditos tejones. No puedo ganar una sola partida. Solamente empatar. Puede que sea momento de mandar a la foca a su casa. O puede ser el momento de que salga otra foca y buffar a alguien. Y de que me den... Joder, macho. Esto es bueno. ¿Por qué no he usado la miel que tenía ya congelada? No lo sé. Es un buen equipo. No es lo que quería, pero es un buen equipo. Esto es muy interesante porque puedo sacrificar a gente delante de... De mi buey. Y buffarlo más todavía. Y puede que lo haga. Ve a ser un flamenco. ¿Se puede llegar a empatar hasta el punto de no poder encontrar rival? Imagino que no. Siempre va a haber gente... No sé cómo lo hace el juego, pero vamos, no puede no ponerte ningún rival. Que yo sepa. Esta combinación ya es muy tocahuevos, tío. Es la mía, pero con un elefante delante. Aún así te va a dar igual. Porque mira a mi abeja. Ajá. Perdón. No sabía que con botón derecho se podía coger a la gente también. Vamos a hacer esto. Y luego hacemos esto. Pero tú vuelves aquí atrás porque quiero que escales dos veces. Aún así. Estos son los animales que quiero empezar a ver. Ni siquiera voy a mejorar más a este mosquito. Este mosquito se va a ir del equipo también, posiblemente. Definitivamente esto lo tengo que comprar ya. No puedo esperarme a luego. Voy a chetar a mi buey. Ante la duda. El buey se va a quedar hasta el final de la partida. El buey se va a quedar hasta el final. Luego sustituiré la parte delantera con un... Con un mosquito. O sea, joder. Escorpión. Pero sacrificaré a gente delante suyo. ¿Por qué no? No hay motivo para no hacerlo. Y luego pongo la jirafa. En principio chetaría al buey. Pero después haz la transición. ¿Qué demonios es este equipo? Gracias por la victoria gratis, supongo. ¿Está intentando hacer una transición rara vendiendo gente y comprando? Porque las gambas cuando vendes a un aliado reparten vida. Pero este no. Esto ha sido absolutamente gratis. Esto ha sido completamente gratis. Gracias por la victoria. Lo aprecio. Tortuga. Vamos a hacer esto. Gracias. Y no voy a volver a poner otro flamenco ahí delante para sacrificar. Creo que ya no es momento de hacer eso. Es momento de hacer esto. Puede o puede que no le ponga miel ahí atrás. Pero también tengo que empezar a buscar chocolates porque quiero mejorar a ese. Quiero que sea un mosquito. O sea, perdón. Un escorpión grande. No sé por qué tengo un mosquito en la mente. Y además de nivel 3 para que me den el logro. Ahí va a ser la coña. Podría poner miel aquí al final que siempre... Pero no. Esto también es necesario. Necesito que esos dos sobrevivan. Esto me gusta. Puede que perdamos. Pero ¿a quién sustituyo? De todas formas, este equipo es decente. Es un buen equipo ahora mismo. Lástima el 1 de vida, pero siempre va a ganar por lo menos 1 de vida más, ¿no? Hemos hecho lo peor que podemos hacer. Campearle a quien no debemos. Vale, esta debería estar ganada también. Tú fuera. Me invocas a un par de brozas que no importan. Y tú fuera también. Bien. Bien, bien. Animales de nivel 4. Creo que es de nivel 4. No recuerdo si es nivel 4 o nivel 5. ¡Hostia! ¿Sabes qué podemos hacer también? Ya que el mosquito este se va a acabar yendo. Vete ya. Te vendo a ti. ¡Oh! ¿Sabes qué? Luego os combino. Aunque por otra parte... Conseguimos animal de mejor rango ya que es nivel de partida impar. Esto puede llenarme el hueco por el momento. Pero ya tengo que buscar... Al escorpión. Creo que es nivel 4 o 5. Ya técnicamente nos puede aparecer. Podría haber congelado esa pera tal vez y darle de comer mucho al buey. No me jodas que técnicamente no está el animal delante mío y no me he bufado. ¡Qué tontería de colocación! Usualmente se suelen recolocar. Eso me pasa por no mover al personal. Vaya... Vaya pérdida más tonta. No pasa nada. No se ha visto. Aún así, si no me sale el escorpión, difícilmente vamos a poder hacer esto que quería yo hacer. Esto aquí detrás... Se paga solo. Mejoremos al de adelante. Por el momento. Y puede que le ponga miel a este. No me va a salir quien yo quiero que me salga. A este ritmo ni de coña. Qué poco estamos aguantando. ¡El tejón! ¡El tejón, hijo perra! Me ha hecho la del tejón. ¡Ah! Esto también me interesa. Ahora ya seguro que nos puede salir el escorpión. Y tengo otra unidad que puede bufar a ese escorpión. Solo tengo tres victorias. Ni siquiera... Digo, va, ya no nos arriesgamos. Vamos a intentar hacer la transición ya. Pero me la estoy jugando. Digo, para la gente que ha dicho que sí que podíamos ganar siete victorias. Ni de coña. Si nada más que empato. Te tengo que congelar. No te voy a comprar ya ni hacer la transición aún, pero te tengo que congelar. ¿La píldora me merece la pena? No. ¿Sabes qué? Tú tampoco eres tan necesario en nuestro equipo. Esto, sin embargo... No voy a comprarlo porque estas dos unidades se van a acabar yendo. Esto solamente lo hice para el principio. Estas dos unidades se van a ir. Aquí va a ir un escorpión. Otra vaca. No me sale quien yo quiero. Pero cuando salga se podrá bufar un montón. ¿Pero será demasiado tarde? Seguramente sí. La cosa es que me tiene que salir en el turno siete o en el turno ocho. Para que sea... ¿Ves? Ahí está. Eso es lo que yo quería. Un escorpión. No pido tanto. Gracias. Así puedo bufar un poco al de atrás porque el cabrón me ha fastidiado. Joder. Encima estoy perdido. Mira. Adiós armadura. Aunque o la armadura de nuevo, pero adiós armadura de nuevo. Nada. Es imposible. Estamos para morir. El problema es que intentas escalar cuatro animales. No estoy intentando escalar cuatro animales. Eso se va a anirar a la porra. Estoy intentando que me salga el escorpión y mientras tanto poder sobrevivir. Pero... Si tengo congelado a dos monos... No va a ocurrir. Tengo que comprarlos. El otro que hace que escale la gente. Nada. Creo que estamos jodidos, ¿eh? Cosas buenas, pero no son lo que yo quería. A ver si mejorando un poco a los dos de adelante... Tenemos posibilidades. Eso me va a hacer más fuerte, aunque no lo creas. Caballo a nivel tres. Casi nada. Pero esta sí la ganamos. Gracias a Dios. Podemos aguantar un poquito más, pero tiene... Tiene mala pinta. Y estoy desperdiciando escalar estos dos de aquí adelante. Esto no... No, no. No funciona. Queremos que el mosquito se chete después, ¿no? ¿Por qué no comprar eso? Necesito que me salga. Tío, qué mala suerte. También me vendría bien el canguro, quieras que no. No. Necesitamos un desafío secundario para hacer. Por si no nos sale. ¿Y sabéis cuál va a ser el desafío secundario que ya no voy a intentar hacer en esta partida? Ciervo. Si no nos sale escorpión, hacer un ciervo cheto. ¿Qué os parece el plan? Me parece que sí, porque si no puede pasar esto, porque cuando quiero... Cuando busco algo, es la señal para que es imposible que me vaya a salir. Ni siquiera voy a comprar el melón para el mono, porque da exactamente igual. El mono, a ver si se muere como si sigue vivo, me da lo mismo. Además, el ciervo es nivel 4. Puede salir antes que el... Que el escorpión. Así tenemos un poquito más de posibilidades. Sin embargo, ya digo que este equipo malo, malo no es. Tiene posibilidades. Lástima que le habíamos pagado muchas más veces de las necesarias a ese, pero aún así da igual. Aún nos podemos aferrar. Aunque las 6 victorias no es nada, porque hay que hacer 7 victorias. Y eso va a ser más complicado. No debería congelar a gente por mucho que quisiera. Necesito que me aparezcan las unidades que quiero. Tío, deja de hacer eso. Deja de salir. No puedo usarte. Chocolate, sin embargo... Puede que lo utilice ya, porque a lo mejor... Vale, 5, como imaginaba. ¿Qué haría el zorro? Hay que hacer la transición. Sé que esto es una locura y es demasiado tarde. Me da igual. ¿Qué haría el zorro? Me ha faltado uno de oro para poder chetar al buey. Que quieras que sea de nivel 2 y se chete un poco más él también, no pasaba nada. Ah, esto es una putada. Tengo puesta aquí la miel para chetar dos veces al buey, pero esto les chetaría a ambos, ya que tiene nivel 2. Tengo un plan. Tú vas a hacer la armadura contra otros escorpiones para que mis escorpiones no tienen ningún sentido. Lo voy a hacer igualmente. De aquí no me importa nada. ¿Los sábados sueles hacer directo? Normalmente, sí. Ah, mañana en principio sí hago live stream, por cierto. ¡Hijo de perra! Esto era lo único que me podía fastidiar. A ver qué forma de desperdiciar al... Además, ¿por qué he puesto otra unidad delante si tengo al mono? ¡Oh, por Dios! No sé en qué pienso. Si tengo al mono apuesta para bufarte a ti. Era demasiado tarde de todas maneras. Era demasiado tarde. De hecho, no hemos conseguido 7 victorias, así que ha sido un fallo en todos los aspectos, ¿verdad? Sí, solamente hemos conseguido 5 victorias. No hemos ganado 7 rondas, ni de coña. También mala suerte con las unidades y tenía que haber... A lo mejor casi me tenía que haber quedado como estoy para asegurar la victoria. Pero empezamos con muchos empates. Se puso la cosa muy difícil enseguida. Iniciamos otra predicción nueva de 7 victorias, como siempre. Bla, bla, bla. Ahí está. Ojalá tuviera alguna forma de no... Podría a lo mejor en el otro ordenador para que no se pierda la imagen del juego. Es que es una... Queda muy feo. Cada vez que tengo que iniciar una predicción nueva. Pero bueno, esta vez sí que va a ser buena. Tenemos pez, tenemos cosas, tenemos otro pez. Sin embargo, creo que voy a comprar la hormiga... Otro pez. Tiene más sentido que los peces estén delante. Smooth beavers. Ojalá hubieras campeado al otro, pero bueno. De todas formas, esta gana. No me insultes. Hijo puta. ¿Tú lo has querido? La combinación más extraña... ¿Vamos a ir a invocaciones para empezar? ¿Interrogación? El juego lo quiere así. Casi no tendría que haber congelado a ese. No voy a durar mucho con las invocaciones y preferiría otro pez para subir a alguien a nivel 3. Y al tener una invocación menos en la tienda, pierdo posibilidades de que eso ocurra. ¿Cómo tienes ese mosquito tan inflado, perdona? Ah, porque le habrá dado los buffos este, de casualidad. Da igual. Que no quiero ir a invocaciones, juego. ¿Cómo quieres que te lo diga? Sin embargo, tengo un equipo puta madre para invocaciones. Y te digo más. Este equipo está bien. ¡Guau! Tres solamente, a lo loco. Aún así... Coño, qué tejón. Casi me la lía. Pero esta la ganamos... No, la empatamos. No hay huevos a ganar con el caballo. ¿Qué son estas invocaciones? Sí, ¿por qué no? Ya que tenemos invocaciones... No sé jugar de esta manera. Esto me confunde. Pero sí, toma. Chétate. No sé jugar a invocaciones. Esto va a ser un desastre. Mi equipación desperdiciada completamente. O sea caso. No, tío. Deja de invocar tejones que me la lían más que al enemigo. No puedes invocarme una oveja y tener ahí invocaciones a casco porro, ¿no? O una tortuga. Me tienes que invocar tejones solamente. Pero cuando hay un equipo contrario con... Con... Caracoles. E historias similares. O tejones para autodestruirme. Que esa también es divertida. ¿Posibilidades de que nuestro pez mejore a nivel 3? No muchas. ¿Esto no se podría servir para algo? No. No tenemos mucha vida. Esto es inútil. Me la estás liando. ¿Cosas para el futuro? ¿Pero el futuro podría ser ahora? Luego te pongo miel. Vamos a volver a hacer la de antes, básicamente. Pero con caballo. O sin caballo. ¿El caballo realmente aporta tanto, tanto...? Yo diría que no. Aunque tengamos muchas invocaciones, me va a dar igual. Va a ser para chetarte a ti. Vaya. Qué dilema. Pues ya no tenemos tantas invocaciones. Esta es la mejor forma de poner al equipo. Me gustaría poner la jirafa detrás del buey, como siempre. Sí, porque estoy chetando a la tortuga. Ya está. No me aclaro a veces. Sabía que no tenía que hacer esto por algo, porque voy a sustituir la miel... Joder. Con la tortuga. Por eso estábamos ahí atrás. Si es que no tenía que mover las cosas de sitio. ¿Quién me manda? Vamos a ganar esta de todas formas, pero me he equivocado. Completamente. Al poner la estructura del equipo. Estaba pensando en otras cosas. Tú tienes que ir aquí. Como escudo. Tú no tienes que estar aquí. Tampoco. ¿Qué estoy diciendo? Ahora, el canguro sería muy bueno que estuviera detrás tuyo. Sin embargo, no es posible. Porque entonces no cheto con jirafa. Pero alternativamente... Sigue siendo un buen plan. Cisne es igual a dinero. Dinero es igual a bueno. No puedo librarme de nadie. He vuelto a hacerlo de antes. 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 No puede estar el equipo así. No puede. No puede estar el equipo así. ¿Esto merece la pena? La verdad es que no. Pero es mejor que la alternativa. Tengo que librarme de la tortuga. La tortuga me la está liando. No me deja poner a la gente en la configuración que me gustaría. Ahora, tú sin armadura eres tontería también. No me fío de mis posibilidades con estas tiendas. Sobre todo esto me hace falta. Luego suicido a la tortuga. Porque me está dando más problemas que los que me está librando de ellos. De todas formas, cuando decís quita la tortuga y veo que habéis votado como que no vamos a ganar siete partidas seguidas, no me inspira la máxima confianza sobre de que tengáis mi mejor interés. Esta la ganamos igualmente. No sé por qué estoy haciendo un grillo de nivel 3, la verdad. Pero vale, no he perdido. Interesante. No tengo a nadie delante al final. ¿Podríamos tirar a cangrejo? ¿Tengo congeladas demasiadas cosas? Sí. Definitivamente. ¿Quién dice cangrejo quiere decir pez globo? El cangrejo lo bueno es que si lo saco va a conseguir ocho de vida o la más vida que tenga este en ese momento. Pero a lo mejor esta es mejor idea. Uh. Ah, no. Lo tiene. Madre mía. 21, 22. Ahí atrás. Eso va a ser. Y encima tiene armadura. Estamos jodidos. Puede que no, puede que no Increíble Cinco victorias, ya hemos hecho lo mismo que en la otra partida Y es mucho más temprano He intentado Dos invocaciones de cinco estrellas No ha salido ninguna el escorpión Tampoco me ha salido ningún ciervo aún Pues nada Ok, no me lo des No lo quería tampoco Con cinco de vida vamos a hacer bastante poco Aquí delante A ver si con esto Pero... No sé yo Ok, está muerto No va a poder hacer nada de nada ¡Hala! Claro que da igual porque invocamos igualmente Es tontería haberle puesto miel a ese También estamos empatados Mientras no perdamos vida no está mal la cosa Ninguna de las dos unidades a las por las que he decidido apostar Bien Tú te voy a cambiar Tú no vas a durar aquí ¿Alguna vez tendrán que salir? ¿Alguna vez tendrán que salir? ¿Y cuando ese día llegue? Hombre, podríamos poner un visón Tenemos un nivel 3 Por comprar algo Por hacer algo Esto es de traca Nada que no La verdad es que la píldora la podía haber utilizado No, porque entonces pierdo mi nivel 3 Creo que en esta tampoco vamos a hacer ningún desafío Vamos a intentar hacer un equipo que no pierda A ver si podemos llegar a 7 victorias Y luego ya veremos Pinta regular solo la cosa Esa tortuga de nivel 2 Está a venir muy bien Pero no es lo suficiente para que no empatemos Somos El equipo Para empatar Definitivo Me están empezando a dar cosas que me gustaría tener Cuando tenga gente que quiera buffar Pero por otra parte tengo gente que quiero buffar Ya Tú Joder Perder esta equipación duele Pero me da igual Esto podría ser una locura Pero a lo mejor vendo al buey Para chetar a nuestro visón Pero entonces estamos dejando todos Todas nuestras cartas En un mismo animal Además esto solamente se chete No El pingüino no merece la pena todavía Y seguramente no acabe mereciendo la pena nunca Estoy pensando en cosas que no ¿Más monos? No, gracias ¿Puede? La verdad es que no puede faltar mucho para que perdamos Pero no te voy a congelar 18-18 También una pieza de armadura tampoco te hubiera venido mal del todo ¿Sabes? ¿Qué haces ahí delante desnudo? Yo también Sin embargo él ¡Hala! ¿Estamos súper jodidos? La respuesta es sí Completamente Sabía que esta podíamos perderla fácil Tenía que haber dejado congelado a ese gusano ¿Cómo pueden darme todos los animales? Que no son El que quiero ahora mismo Un mono de nivel 3 es que creo que no merece la pena Ni siquiera la pena No lo voy a comprar Necesito más posibilidades Me han dado el dragón antes que el escorpión Me han dado el dragón antes Que el ciervo Porque en la partida anterior dije Me gustaría tener un ciervo Solamente por eso No me lo van a dar Y me dan animales que son raros también Antes que el que busco Es absurdo Es ridículo Un caracol de 3 Puede que ocurra antes que esto Ahora vienen las derrotas Todas seguidas justo al 5 No vamos a avanzar más que en la otra partida Aquí es donde nos quedamos Me han dado vida extra Que es lo que quería darle a mi escorpión Porque escorpión con vida extra mola bastante Porque después de morir Entonces aparece Con su equipación habitual Pero es que no me han dado ni a un escorpión No me han dado ni a un ciervo También es bueno para el ciervo la vida extra Ahora, ahora, ahora Ahora que estamos en letal Ahora es cuando me aparecen Ahora que es prácticamente imposible Habría que ganarlas todas Para que esto funcionara Nada, vida extra saltamontes Tampoco es tan tan útil Es un poco cansino Pero tampoco es tan 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 bueno De hecho, fuera Esto es un poco Esto parece un tontería Pero en el primer ataque Quita armadura En el segundo ataque Mata a la unidad Siguiente O sea, que hay que hacerlo De todas formas Tío, me has dado tres ciervos En dos turnos ahora Mamón Qué absurdez Realmente quiero otra jirafa Para que empiece a chetarle a este también Pero es muy tarde Mueve a la jirafa No Sí, pero no La verdad es que podía haberla movido Sí En el siguiente turno la muevo Pero ¿Ves? Quito armadura Y luego mato De todas formas Como he matado la primera unidad No me he fijado Tío Venga ya No me utilices tácticas Barrio bajeras De De Pavo con Con gallina Que eso ya está muy visto Eso ya pasó de moda Coño, otra vida extra Sí Esto la verdad es que tenía más lógica Una segunda vida extra Es completamente inútil Así que Dame de comer Voy a hacer un escorpión de nivel 3 Que no sirve para nada Pero no Si da tiempo Estaría bien Pero no sé si va a dar tiempo Ahora La comida enlatada Hace que mejore la unidad esta Puede 15-15 escorpión Puede matar a un par de animales Pero no suelen poner animales Delante muy débiles ¿Va a ocurrir? Mira lo que va a ocurrir Pam Y todavía no hemos utilizado la habilidad Te quito la armadura Y ahora te mato Ha merecido bastante Bastantillo la pena Y ni siquiera El tejón con miel Va a hacer que perdamos Interesante concepto Por eso es lo que quería Es lo que quería ganar Dejarme comprar una cosa 15-15 16-16 Haber utilizado la comida No vale de nada Es que es una duda que tenía Que no estaba seguro Buena combinación de cosas La verdad Un momento Nuestro visón deja de subir de nivel Porque he perdido a mi 3-3 Porque lo he vendido Sabía que no tenía que venderlo Por largo Pero aún así está funcionando Ya se bufó bastante antes Ah Ha habido un pequeño fallo Pero si quitamos No A la jirafa Y ponemos un pingüino Y ya está Lo subimos a nivel 2 Podríamos subir a 3 unidades A la vez En lugar de solamente a una Pero es que El filete que da 20 de ataque En un ataque Quieras que no También suma Ah y no he congelado al pingüino Entonces poco voy a cambiar Da igual 23-23 Hostias Me matan Pero da igual Porque te mato yo también Pero No puedo quitar armadura Al de atrás Ni nada por el estilo O sea que No ha sido óptimo Puede que perdamos Perdemos Ese equipo estaba muy muy cheto Y me han dado a mi escorpión Muy 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 tarde 7 de todas formas Victorias Hemos ganado lo suficiente Gracias a Dios Esta es mi idea Ahora Si la podemos ejecutar antes Entonces es cuando la lía Pero hay que ejecutarla antes Pero hemos ganado 7 victorias Aunque está complicado ahora Ganar 7 victorias Haciendo el moñas Ha merecido la pena Nueva predicción Mismas 7 victorias Seguimos en free to play Pero ahora me arrepiento Haberlo cambiado a 7 Está complicado También la alternativa es Lo mismo Pero en lugar de delante Un escorpión Un escorpión Un ciervo Y esta tienda No te creas Que me convence Muchísimo ¿Qué comienzos más feos Estamos teniendo? Esta la hemos perdido Es matemáticamente imposible Ganarles Tres peces Es de lo mejor Que te puede tocar Además está preparado Ya para el tercer turno ¿Qué mierdas es esto? ¿Qué tienda? Esto no es una tienda Es un insulto Tío Que no Que no voy a coger caballos Que me da igual Que no voy a coger caballos ¿Sabes qué? Me preparo para el tercer turno Aunque vayamos una partida Que vamos a perder Obligado Dame Una unidad repetida más Dame un mosquito más Vesta la mierda Con la última autorización Ya que no se nos hagan Empeces al principio No sé No he visto ninguna nota Del parche nuevo Sabía que íbamos a perder Es inevitable Pero es que ¿Qué quieres que haga? Con esos bichos Joder Combinación más tonta Pero Lo voy a hacerme la pela Puede que me haga falta esto Eventualmente Ahí está el tercer mosquito A buenas horas Mangas verdes Tú te vas a ir Tú vas a entrar Perfecto El siguiente turno pinta bien Este turno no tanto Creo que vamos a tener suerte Tiene mal equipo Podéis haber campeado al otro No hubiera pasado nada Fácil Sencillo Y para toda la familia Vámonos Han puesto también En alguna parte Que han borrado A los escorpiones Y a los ciervos del juego Porque Como casi no me salen Este dinero va a ser buen dinero La tortuga No me la suelen dar temprano ¿Dónde te has puesto El gorro? Antes se lo ponían En la cabeza ¿Significa esto que no tortuga? No necesariamente Porque tú es antes de atacar Voy a quitarte a ti Voy a poner la tortuga adelante ¿No? Lo podía haber hecho antes Pero bueno Quería ver que salía en la tienda Ok Este equipo No debería ser Súper complicado Sobre todo Si hacemos eso No me había fijado Tenía seis de ataque Ese Pero aún así Por los pelos Más mosquitos Está bien No voy a sacrificar A la tortuga Sin embargo Salvo que me den Alguna alternativa Aquí buena No está mal Más dinero Sí Por favor Buey Siempre es momento de buey Pero esta vez No va a ser momento de buey Ya veremos Pero no En principio no Aunque el buey Está bastante chetillo Tenemos que campear A la peor gente Pero bueno No pasa nada ¿12-5? Ah bueno Claro Lo está chetando Eso ha sido lo peor Si hubiéramos matado Al de antes Podríamos haber ganado Por uno de vida Que no hemos matado Al anterior Dame dinero Pollo No Gracias Esto va a ser un poco raro Pero voy a hacer esto Así No en este turno No en este turno Tener una unidad menos En este turno Es tontería Por favor Y quiero meter Y quiero meter al delfín La forma de ganar Me voy a quedar en mortal Ya no Si Dos de vida Que mala suerte Ahora si Cámbiame esto Por aquí No estamos escalando Tampoco Lo cual no es Muy bueno Subir al elefante El elefante Se va a ir del equipo No es una cosa Que quiera hacer Subirte a más de nivel 2 Creo que va a ser demasiado Va a estar demasiado lejos De nuestras posibilidades Esto sin embargo Me viene bien Este equipo Creo que no tiene mucho futuro Creo que no vamos a poder llegar Hasta Ninguno de los animales Que queremos A lo mejor Podría ser un equipo De De ciervo Ir a ciervo A lo mejor Pero creo que estamos Focked Completamente Por los pelos No Por los pelos Empate Tío No Los empates Otra vez No Casi prefiero perder Y poder cambiar de equipo Que no estoy viendo yo A este equipo Con las mayores posibilidades Del mundo Y si en lugar De al delfín Metemos esto aquí ¿Qué pasa? Que de repente Hacemos ligeramente Más daño Al máximo Claro Que ya no estamos subiendo Al Papagayo Es demasiado tarde para transicionar a ninguna de estas cosas Creo que estamos Creo que estamos jodidos Creo Que no hay forma en esta vez de ganar No tiene muy buen equipo este la verdad Pero lo suficiente como para fastidiarme yo creo Campeale siempre al mismo Y matas a alguien Por favor Ha repartido el daño a todo el mundo Lo cual tampoco nos vale demasiado Pero no Si Esta partida la ganamos Esta partida No se las siguientes Pero esta si Interesante chocolate No se que es este equipo que estamos haciendo No tengo la menor de las ideas Pero vamos a probar Ya digo Al elefante no lo voy a subir de nieve El elefante se va a acabar yendo Aunque me habilita lo de recibir daños Pero es que no quiero hacer un equipo de recibir daños Aunque ahora el pez La verdad es que quita una burra Au Tuyo Devuélvemela Ahora Te la paso Que combinación más tonta Hemos hecho ahí Podríamos habernos cargado al de atrás Es globo de nivel 3 Creo que no hemos tenido nunca Pero No se si este equipo tiene la Tiene las posibilidades de llegar a A 10 rondas la verdad No se si hemos tenido tampoco papagayo de nivel 3 nunca Activemos cosas de forma aleatoria El elefante lo bueno es que me da dos Dos cargas del pez globo No puedo quitarlo Voy a tener que hacer esta locura Pez globo confiamos en ti Que más La verdad es que me gustaría que alguien te hubiera chili Pero no te puedo poner chili Necesito que me aguantes Un par de golpes por lo menos Papagayo de nivel 3 Pez globo de nivel 3 Elefante si nos hubiéramos a nivel 2 Atacar a los dos de atrás Porque entonces si que me merecería la pena Aunque he pasado de varios elefantes Ya Da igual Creo que esto no tiene futuro No debería tener futuro Menos mal que se muere ese de adelante El de adelante me daba miedito Nah, sabía yo Mucho hemos durado Mucho hemos durado ¿Has ganado? Por supuesto que no ¿Vas a ganar la siguiente? Ya se verá Pero intentémoslo Cuatro Cada vez vamos a peor Me podrías convencer Para utilizar a ese también Me has convencido Mejor al pez hubiera sido mejor Pero vale Las baguettes Inintencionadas El elefante a nivel 2 Me hubiera valido para esa combinación Pero aún así no hubiera sido Tan, tan, tan No es una combinación Que sea muy Segura de usar Lo de ir a lo suicida Estas tiendas son lo peor Que he visto jamás Véase ¡Pato! Un pez Un nada No me salen nada más que caballos o cerdos Yo creo que es una conspiración Que son las cosas que no voy a utilizar nunca Apenas tienen utilidad Ser vendido después el cerdo y el caballo Si te sale al principio Puede ¿Será este el momento de usar un dodo? A lo mejor es el momento de usar un dodo Aunque le hayan nerfeado Tiene su utilidad ¿Será este el momento de utilizar tres dodos? Y que de repente se depierda la desventaja Y ganemos el 100% Entonces creo que definitivamente sí Pero antes que eso Me voy a tener que esperar un turno Al turno siguiente recibimos dos mascotas mejores Combinando estos y estos No lo voy a hacer ahora Porque entonces voy con cuatro A la batalla Y preferiría ir con cinco Vamos a ver ¿Será este el año del dodo? ¿El dodo ha vuelto para vengarse? ¿Ese cree que sí? ¿Tiene al dodo también? Y ese pez está chetillo Pero poca vida El dodo nos va a salvar Ya lo veréis Confiar en el poder del dodo Y antes que eso Otra hormiga más Creo que son demasiadas hormigas Sí Perro 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 Hablemos del perro Es pronto Pero necesito hacer un equipo Que esté transicionando constantemente Comprando y vendiendo Hacer un equipo de compra-venta Podríamos Voy a congelar a estos dos El siguiente turno Compro la hormiga Le tiro la píldora Bueno, compro al perro primero Para que se beneficie Vendo a mi foca ¿Quién recibe la miel entonces? Pondré al perro delante del dodo Seguramente venda al pez también Puede funcionar A la miel me la quedo también Qué demonios No, elefante Esta vez no Creo que hay una posibilidad De equipo por ahí Jo, tío Como me matan No me vale de mucho Se está haciendo perro gamba Vender y comprar Para que se beneficie El perro y la gamba Uh, vida Te tengo que vender a ti primero Te compro a ti Te vendo a ti Te compro a ti Le tiro la píldora Justo es mejor a quien no quería Pero da igual Si compro al cangrejo Ahora mismo Gana seis de vida Que no es muchísimo Muchísimo Oh Sí, por favor El problema es que ya no puedo Pero... ¿Cangrejo? ¿Será cangrejo la tercera unidad? ¿O será tejón con miel? Hostia, hace tiempo que no hacemos un tejón delicioso con miel Esto realmente va a servir para que gane Seis de vida No, siete de vida Ocho, nueve al mejorarlo Nueve... Si compramos a estos tres cangrejos Conseguimos Nueve de vida Cinco de ataque No es tanto, tanto Creo que voy a ir a por el tejón El tejón me llena un hueco ahí interesante Ay, mierda Tenía que haber congelado la armadura Que también es muy valiosa Ah Lo mejor que podía haber pasado Invocaciones Cheta a mi perro No tan bueno No tan bueno Pero aún así suficiente Oh Si insistes Ahora, el tejón es un poco peligroso Porque puede acabar suicidando los aliados Que se ha ocurrido alguna vez Tenía que haber dejado un hueco más libre para comprar Para seguir chetando al perro Estoy olvidando que estoy viendo al perro El siguiente Que se vaya seguramente sea el camello Y la hormiga ya veremos No me gusta que me lo des repetido Porque me tientas Vamos a chetar al perro No te vamos a chetar a ti Otro tejón más Otro perro más Hay que dejar el hueco El camello Es el siguiente que se va No tiene vida suficiente como para tanquear Para poder chetar al de atrás Así que no vamos a depender de ello Sobre todo porque no le compré la armadura Hay que chetar a nuestro perro Qué suerte has tenido No la suficiente aún así Olvido mi tejón con miel Que está delicioso Definitivamente delicioso Uh, interesante Vendido Comprado Chetate Comprado Chetate Comprado Y me tengo que quedar así Pero luego lo sacrifico Tenemos ciervo Vamos a cambiar esa hormiga por un ciervo Definitivamente Vamos a intentar chetar a ese ciervo Definitivamente también ¿Quiere decir que el perro se ha vuelto inútil? Puede Así que a lo mejor el perro también lo sacrifico Podríamos intentar hacer tejón nivel 3 Oye, si surge la... Pero... Ciervo Hagamos ciervo primero Ese perro no está tan cheto como para que no pueda librarme de él Lo siento, pero pensabas que habías ganado Pero era mentira porque el tejón a la miel es demasiado poderoso Vale, ¿qué haría el zorro? Necesitamos dos huecos Un hueco, dos huecos El perro puede seguir estando ahí Lo que pasa es que el perro no se va a chetar Lo primero vamos a venderte a ti Lo segundo te compro a ti Te sacrifico Me chetas a estos dos, que es lo que quiero Ah, mierda Necesito subir a esto a nivel 2 lo antes posible Porque ahora mismo va a chetar a mi dedo Pero creo que cheta a los dos Esta es mi combinación por ahora Me faltaría Una jirafa Ahora que nunca Que quiero tortugas Siempre no me das tortugas Nunca, ahora que no las quiero Me las das ¿Sabes qué molaría? No Si pusiera el ciervo un poco más atrás Ponerle Algo de vida ¿Sabes qué? El perro eventualmente se va a ir Y voy a poner un mono o algo Que chete más adelante Esta combinación de todas formas No va a ser muy muy mala Porque va a recibir 4 de ataque, mentira 8 de ataque el ciervo Ya que tengo a nivel 2 al dodo Va a quitar bastante el ciervo En su primer turno Y luego va a renacer O no va a quitar nada en el primer turno Porque me van a matar Qué desgraciado Qué follero No vale No vale No vale Has sobrevivido esta vez Has tenido mucha suerte Ese campeón me ha matado ¿Queremos hacer ambas cosas a la vez? Va a ser que no ¿Queremos hacer esto? Sí No te voy a usar todavía No todavía Estamos buscando posiblemente otras unidades Posiblemente Quiero una jirafa O un chocolate Véase Ahora voy a hacer cada cosa a su tiempo Esto no me interesa nada más Pero ahora ya estoy chetando por dos lados Al ciervo Y eso es bueno Si no me matan de inmediato al ciervo campeándome Que es lo único que me fastidia Y me lo van a volver a hacer Mira cómo me lo van a volver a hacer ¡Pum! ¡Joputa! ¡Los delfines! ¿Por qué todo el mundo tiene delfines? Última vida ¿Por qué dos delfines seguidos justo ahora? Ahora sales ¿Sabes qué? Más Más ataque Más violencia ¿Quién necesita defensa? Nadie Pero bueno Tengo lo que quería Y tú te tienes que ir y poner a un mono Pero ahora no aparecen los monos Tiene cuatro de vida Sigue siendo el que menos vida tiene Otro delfín Me vuelve a matar Porque cuenta Gracias a Dios No hay delfín ¡Pum! Espérate Fuera armadura Espérate ¡Pum! ¡Pum! Me encantan los ataques en área Y la abeja nos da la victoria Gracias a Dios Pero aún así Esto hubiera sido una victoria Si siguiéramos con seis victorias Solamente como límite Pero con siete victorias No nos vale de nada ¿Podemos hacer más ataques en área? Sí ¿Deberíamos? No Chétame ¿No deberíamos? La tentación Bonito delfín Ahora es cuando me dan 20.000 escorpiones No me lo puedo creer Esto es absurdo Y no me dan más ciervos Para poder setar a mi ciervo Que cuando sube de nivel Sí que se beneficia No como el otro Me gustaría coger chocolate Pero tener más vida Es tener más vida Podría haber usado Da igual Más jirafas Más tejones Por fin ciervos Y hay que sobrevivir esto Vamos a ver No tenemos muchísima vida No tenemos muchísimo ataque Pero tenemos ataques en área Que es divertido Vaya Ha pensado lo mismo Que nosotros Por suerte sobrevivo Cojonudo Pero soy de ese nivel 2 Vamos a morir Vamos a morir Muy fuerte 7 victorias Ahora es demasiado Porque quiero hacer Combinaciones un poco más Interesantes Un poco más raras Técnicamente no hemos ganado Aunque si hubiéramos ganado Con la vieja predicción Aún así Lo cambié a 7 A 7 estamos Y siempre nos vamos a quedar a 6 Posiblemente En esta partida Tenía que haber ido a escorpiones No había escorpiones No existen los escorpiones O sea Las Lo otro Ya sabéis Lo otro Ciervos Eso La culpa la tienen Los del chat Que no creían en mí Y por eso no hemos podido ganar Estaba claro Porque he puesto El segundo pez Detrás Va Da igual 7 rondas o más Confiar Mirad Ahí tenemos una victoria Esto es lo mejor Que nos podía haber ocurrido Peces 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 te digo Más peces Estoy por chetar A uno de los peces ¿Por qué no? ¿Quién ha puesto 30.000 sardinas? No sé Algún loco Oh dios Ahora mismo sí Encima que vamos a perder Pues ahora voy a ganar Por joder Ahora no voy a hacer desafíos Solamente voy a ir a ganar 30.000 al no Oye Con todos estos peces Apuestas 30.000 al no Tú sabrás Mira cuántos peces Llevan dos victorias Las victorias temprano La verdad es que Valen más Esto definitivamente Lo quiero Esto definitivamente Lo quiero Me encanta Qué buen equipo Apostar 30.000 al no Muy bien Buen trabajo De hecho mirad Tengo Ah no Tenía que haber Podría haber tenido una tercera victoria Casi garantizada Si hubiera usado el otro Vale El dodo no fue la mejor idea del mundo Pero más cisnes Podría ser una buena idea ¿Habéis votado otro También Alguien ha votado También al que sí 30.000 sardinas O algo así Porque dicen que está 50% Dejar de intentar nivelar Siempre Las votaciones Jugarosla Ok La verdad es que Te voy a comprar Para venderte ¿Sabes qué? Te voy a vender Para comprarte Para venderte Porque chetas a alguien De todas formas Y Voy a hacer esto Porque es más dinero Vaya Y me sale un tercero Que hubiera sido Un buen beneficio Nivel 2 Todo el mundo gana O sea Uno gana más Tú podrías Funcionar Me tenía que Lo tenía que haber hecho Básicamente Estoy casado Con ese pez Ese pez No se va a mover De ahí Ni tampoco La jirafa Lo que vamos a hacer En su lugar Es esto Y luego Tal vez lo sacrifique Si aparece Alguna alternativa Pero todo este dinero La verdad es que Me viene muy muy bien Si quiero comprar Cosas específicas Vaya 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 Es que no quiero No quiero nada No hace más que salirme Dodo Que antes confié Y salió mal La cosa Esta vez No confío Dame de comer Dame de comer A otra gente No a esos dos Precisamente Estamos en ronda 5 Es buen momento Para transicionar A una ballena Ande Vesta la porra Estoy pensando En esto otra vez Siempre estoy pensando En eso otra vez Así que ¿Por qué no hacerlo? Tú te voy a sacrificar No te voy a comprar Así que así me quedo Y luego la miel De nuevo al tejón La miel con tejón Es maravillosa Es una delicatessen Fallo mío Haber puesto ese Ahí alante El pez ha matado A dos Es lo más Que podemos pedir Esta está Gana Y quien dice Gana Quiere decir Empatada Como siempre Claro No tengo la miel Aún Pero si hubiéramos Tenido la miel Estaba ganada Esta combinación Es invencible ¿Sabes qué? Veste a la porra Entra nuestro equipo Tú también Tú Tú luego El canguro Si me sale antes Lo podría haber aprovechado Comida Buey Armadura Definitivamente No sé si esto No es momento de buey También ha salido muy tarde Pez Todo al pez Que hace tiempo Que no vuelven a salir peces Para subir al tres Que me hubiera venido bien Uff Tienen chetillos Menos mal Que mi pez Está roto Ahora mismo De sobra Perfecto Y sin embargo La partida más interesante Que tuvimos Fuera del microbio No Me aparecen Ya pueden aparecer Niveles cuatro No me aparecen niveles cuatro Esta armadura Realmente Va a ser sustituida Por Por otro tipo De armadura Es Se lo pondría A poner a la jirafa Pero también Si sube de nivel También se va a desperdiciar ¿Es lo mejor Que puedo hacer Ahora mismo? Sí Pues hagámoslo No, ¿sabes qué? Se lo podría haber puesto Al 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 cisne Que tiene siete Y siete Hubiera sido Un poquito más valioso Vale Esto es Una buena jugada Equipo de invocaciones ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Ha merecido la pena Casi La abeja Tantas invocaciones Para que te deje Para que te cane la abeja Más dinero Es más mejor Aunque ahora mismo Estamos invirtiendo dinero En el futuro dinero Pero da igual Merece la pena Puede Oh Que lástima Que Realmente No Te pueda usar Porque ¿Qué hago? ¿Sacrifico a mi Dinero? Para poner a la vaca Creo que el dinero Eventualmente Será mejor Esto también va a ser Mejor Eventualmente Esto es tentador Chetar a la gente Que venga después Porque pensar Que tenemos que hacer Una transición Eventualmente Vaya Demasiadas Tenemos que hacer Transición Ahora que ya vamos A llegar al turno nueve A escorpión No puedo aceptar Otra cosa que no sea escorpión Ah sí Es demasiado tarde Para el Para el ciervo Que no nos ha salido A tiempo Vaya putada Por poco Ya empezamos a perder Eso siempre mola ¿Dónde está mi escorpión? Quiero a mi escorpión No voy a ir a tortugas Necesito mi gente ¿Dónde está mi gente? Este Menos mal Se suman las Las estadísticas Me podría Me podría Interesar Coger esto Eventualmente Creo que Tiene los días Contados ¿No? El cisne El cisne Lo voy a tener que quitar Y la tortuga también Por lo tanto Sí que me hubiera venido bien La armadura de antes La gente que saquemos ahora Del inventario Va a estar cheta Pero voy a tener que cambiar A mucha gente Para que merezca la pena Esas inversiones Que he estado realizando En comida enlatada No Tú también invocas Mi único punto débil Digo ya está Mato al pingüino Y ganamos No No me había fijado ¿Quién le pone miel A un caballo? Si el caballo se beneficia Ahora sales Ciervo Ahora sales Es demasiado tarde Para ti Ciervo O no Hay una forma A través de la cual Me podría ser útil Esta Porque vas a atacar Dos veces mínimo Y mira que estadísticas Me sale la gente ahora Casi te podría poner a ti ¿Será Ciervo otra vez? Interesante Muy interesante Muy, muy interesante ¿Tanto es así? Que estoy dispuesto A hacer esto Véndeme por tres Cómprame por tres Véndeme Y cómprame Curioso Si solamente tú Chetaras a los dos de adelante Puede que te acabe vendiendo Y poner otra cosa Dale chili al ciervo Sí, pero entonces No podía hacer la combinación De vaca Para chetarlo más Si sale otro chili Tal vez se lo dé De hecho Esto ya es Es demasiado Es relevante Estamos en mortal Aún así No hay que jugársela Casi todo nivel 1 Pero con estadísticas Dieciocho y pico Da igual Tío, la gente está chetísima Lo único que Va a tirar piedras No muy fuerte No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Una piedra por ahí De 5 Otra piedra por ahí De 5 Pum Otra piedra por ahí De 5 Y se acabó Y entonces ya es un poco Más peligroso la situación Pero ganamos Igualmente Que las cosas tengan Nivel 1 No dan igual Si te has hinchado A comprar comida Enlatada La comida Enlatada Es igual a bueno Y el ciervo Se sube a nivel 2 Y me saco Un autobús 10-10 Tampoco pasaba nada Pero podría ser Que se lo dé A la serpiente Ya veremos No, para eso necesitaba 6 de oro Ya no se lo voy a poder Dar a la serpiente Ni de coña Sorpréndeme Nada Vida extra ¿Sabes a quién le viene bien También al ciervo? No Porque va a invocar No tengo hueco ¿Sabes a quién le viene bien A la propia serpiente Por si la campean Tiene demasiada vida Para que la campeen Esta vida extra No me sirve de nada En otra situación Sí En esta situación No Ok Esto también podría ser interesante 20 de daño más Al principio Para el ciervo Sería una locura Puede que tengamos posibilidades Mi ciervo Mi ciervo quita un huevo Y campeamos bastante Esto está ganadísimo Vamos La comida en lata La comida enlatada Está deliciosa Y hemos ganado Felicidades a los que han apostado Que sí Por los pelos Esto va a ser un ciervo Muy tocho La verdad es que sería mejor Ponerle armadura Para que tu ataque es más La verdad Pero tampoco sobra Si se lo pongo aquí 7 victorias por los pelos La pregunta es ¿Podemos llegar a 10 victorias Y podemos mejorar ese ciervo A nivel 3 Para que me den el estúpido logro? Uff Elefante Con Dios Mi armadura Mamón Maldito espíritu Wayne Con sus Murciégalos Aún así El camperismo Lo tenemos Pero eso Me jode vivo Vamos a morir Y ni siquiera Nos vengamos 7 victorias Son 7 victorias Pero Dios Conseguir los logros Va a ser complicado De estos animales Que he decidido Que quería hacer De forma completamente Arbitraria Pero es que quiero Un escorpión grande Un escorpión 50-50 Que digas La hostia El escorpión Pero es que no me salen escorpiones Así que Ante la duda Ciervos Que también podemos Suicidar después Y hacer un autobús Directamente Otra predicción Más 7 victorias Y seguimos en Free to play Pero me arrepiento De ponerlo a 7 Aunque está más Está más complicado Llegar a 7 Por lo tanto Es más Interesante No son mis animales Favoritos Para empezar Ni te voy a congelar Si es que no Voy a ir a Vale Si te voy a congelar Pero no se lo cuentes a nadie Los Presidentes Pagos Llegar a 10 victorias Es demasiado chungo Hace tiempo Que no llego Hace tiempo Que no juego Free to play La verdad Estoy intentando Jugar con Pay to win Y ahí sí que Ahí sí que Soy completamente Negado Tercer mosquito Justo lo que Quería Justo lo que Recetó el médico Vale Podemos conseguir Dos animales De nivel 3 Pronto Lo cual es bueno Muy bueno Adiós caballo Invocaciones Adiós caballo Que le den a tus Invocaciones Buen trabajo Camperos Y aún así Voy a tener que sacar A mis dos bichos Para negarte A ti ¿Cómo demonios Tienes nivel 2? Este empate Es mentira Porque has hecho Un nivel 2 tan temprano Tú también Tonto lava Oh Me gusta lo que veo Me gusta Todo Lo que veo Me encanta Todo lo que veo Porque estos dos Uno delante del otro Es una muy buena combinación Buenísima combinación ¿Sabes que es mejor Poner esto así? Mucho mejor Y luego poner delante A estos dos Suicidar a uno de ellos Y poner al otro Buenas tiendas Para empezar Esto va a ser Voy a hacer Escuadrón suicida Literal Voy a poner flamenco Suicidarlo Flamenco Suicidarlo Cojonudo Esta partida Va a ser buena Ahora No estamos yendo Todavía a ningún objetivo Pero imagínate Que luego me dan Un escorpión No va a ocurrir Pero imagínate que sí O sea que al final Lo cheto Es tener suerte Y eso es todo Buen trabajo Suerte Lo mejor Para empezar Que podíamos haber tenido Literal Vamos Lo difícil Va a ser Perder Ahora mismo Si ganamos Demasiado rápido No vamos a poder hacer Ningún desafío También puede haberme Esperado para comprarlo Después Soy una ansia Viva Tú me podrías valer Pero tampoco Me importa demasiado Si hay aquí algo mejor Véase otro más Ah no La miel No me va a hacer falta Tú me servirías Para bufar a la gente Por si acaso Vamos a cuatro ¿Quién necesita más que cuatro? Yo no Con cuatro Nos sobra Au No me campes Una cosa No he suicido A la gente Delante del buey ¿Por qué no tenía armadura? Porque me la han campeado ¿Verdad? Bueno da igual Si hemos ganado Más que de sobra Estamos chetos Muy chetos En principio Ponemos esto así Luego lo cambiaré Por ti Tampoco hay cosas Mucho más interesantes En las tiendas Que me quisieran gustar Necesitamos animales repetidos Para ver si conseguimos Lo otro que estábamos buscando Pero ahora mismo Mi buey revienta Y por lo tanto El canguro también Sin embargo Su dromedario No es moco de pavo Y justo está chetando Madre mía Esto va a ser un desastre Le hemos puesto las unidades Más débiles Para que le peguen Al que cheta Al de atrás Qué fallo Mala suerte Estaba colocado en el orden Que no Sin embargo No Tío Nadie quiere ballenas ¿Quién quiere ballenas? Yo no quiero ballenas Y no nos cuenta ¿Sabes quién quiere ballenas? Alguien que tiene un buey Esto No está tan mal Ahora Te voy a tener que descongelar Tú ya no me sirves Mosquito Si me sirve Le pongo ¿Qué merece la pena? ¿Que le ponga armadura A la ballena O que ponga otro mosquito? Otro mosquito Porque esto Ah Pero no voy a poder invocar A toda la gente Que tengo invocada La miel ahí No me está sirviendo de nada Fallo Fallo mío Porque este Se lo va a comer Va a invocar al otro Que va a morir Que esto Que va a volver a salir Que va a volver a invocar Etcétera Etcétera Ahora son tres ataques En lugar de dos Tres chetadas Pero La miel no sirve de nada En este caso Pero bueno No pasa nada Y aún así ¿Sabes qué me van a hacer? Esto me van a hacer Y al final Tanta tontería Tanta invocación Tanta muerte Tanto suicidio Lo niega un puñetero Tejón con miel Demasiados Malditos tejones Con miel En cuyo caso Esto me viene mejor Ahora Y sí que te voy a poner Esto a ti Y sí que te voy a comprar Otra vez O tal vez no Porque sabes Que es mejor Que un estúpido Grillo aquí delante Un no estúpido Para nada Ciervo Y esto cheta Mucha gente A ver Hay dos opciones Nuestro pingüino Cheta dos animales Por ahora Porque tú te vas a morir Podemos cambiar Toda esta configuración De aquí delante Por un simple ciervo Que además Queremos tener Lo Y además Valéis Tres de dinero ¿No? A tomar Por el santísimo Culo Esto es mejor Sin más Lo único que hay que Chetar ese ciervo Queremos chetar ese ciervo Vamos para allá Luego seguramente Tenga que irse Nuestro mosquito Así que dejaré De bufar al mosquito El mosquito No me sirve de demasiado Para cambiarlo Por algo que me chetea El ciervo Queremos ciervo grande Ya que escorpión No nos va a nadar Creo yo Perfecto Matamos a dos unidades Justo Maravilloso Me encanta Buen trabajo Ahora me podía hacer Cosas mejores Un día de estos Gracias Podría tirar Tres veces A ver si me sale Una unidad Que quiero De hecho Puedo tirar Cinco veces Si voy a librarme Del mosquito Dos Tres Cuatro Cinco No ha aparecido La unidad Que yo quería Ya no me merece La pena vender El mosquito O tal vez Sí Por el momento Puedo poner eso Ahí atrás Que quieras Que no Ayuda Lo que pasa Es que una persona Se está chetando menos No es el mejor Movimiento Ahora mismo Pero Podría llegarlo A ser Mira está haciendo La otra cosa Que había pensado Suicidar Dos veces Pero da igual Vas a morir Muy fuerte De esta manera Una pregunta ¿Por qué el maní Representa matar de una? No tengo Ni la más mínima idea Estás dudando De la electricidad De los cacahuetes Nadie se mete Con los cacahuetes Y sin embargo Sigo sin tener Nadie Que chete a mi A mi ciervo Que es técnicamente Lo que quiero Ah no Espera Sí Ahora sí Te cheta el pingüino Buen trabajo Pingüino Ya hemos puesto La miel Bien Buen trabajo Yo Ahora nos chetamos Gracias a pingüino Pingüino es bueno Siempre A lo mejor Te atragantas Con un cacahuete Y te puedes morir Puede darse el caso Gallina adelante Interesante concepto Ojalá Tuviéramos al ciervo Ah no Tenemos al ciervo A nivel 2 Pero no conseguí Atropellar A ambos Tío Caballo Invocaciones Caballo Con el buey Pero sabes Con el otro Pero sabes que Da igual Porque tengo Tejón con miel Tú has tenido que utilizar 3 unidades Para poder invocar A casco porro Y darles bufos Múltiples Con caballo Y pavo Pero yo Con un simple Tejón con miel Te la lío Uh Es demasiado tarde Lo siento Pero no Es demasiado tarde Lo que no es demasiado tarde Necesitamos Queremos que tú seas nivel 3 Tengo que sacrificar esto Aunque hay opciones mejores Como tú O tú O incluso tú Congélame Congélame Que podríamos tener suerte Hostias Qué dilema chaval Porque podríamos tener Al ciervo Casi subido del todo Para el nivel 3 Para el desafío De conseguirlo a nivel 3 Aunque no ganemos Por lo menos La pegatinita sale O podríamos hacer El pingüino Primero Que me va a dar Los beneficios Para poder ganar Más partidas Intentar llegar A esas 10 victorias O por lo menos A 7 Que no hemos llegado A 7 aún Y cómo es posible Que el buey No haya subido Nivel ninguna vez Por Dios Es la unidad De la que depende La mayoría De la estrategia Y tiene muy poca vida Y lo matan En na Por lo tanto Mi estrategia Va a empezar A flaquear En breves Por no decir Casi ya Menos mal Que hay una estrategia De la que te puedes Fiar siempre Que es el tejón Con miel Que es la cosa Más rota Del universo Con la tontería Sabes cómo estaría más roto Si lo estuviéramos Chetando también Con el pingüino También te voy a decir 7 victorias Eso es bueno Lo que no es tan bueno Es qué hacer ahora Porque Si quiero ganar Debería chetar A ti Pero entonces El nivel 3 Está cada vez más lejos Que es lo que queríamos Técnicamente hacer Ahora me dan A otra gente Que necesito también También Porque no te estoy poniendo En ninguna equipación Ciervo Porque prefiero Otro tipo de equipación Estoy yendo a hacer la estrategia Pero a la vez No estoy yendo a hacer la estrategia ¿Y por qué no he chetado todavía A ese puto güey? Mira cuántos ciervos tienes Lo cual vale Pues quieras que no Me la va a liar Ligeramente Me la va a liar Bastante Por 2 de vida Ahora estamos en letal A buenas horas Necesito chocolates Necesito chocolates Y ciervos Esto también me sirve ¡Ah, no! No me sirve Porque estoy en primera posición ¿Qué hago? Tonterías Hago tonterías Pero esto me puede servir Tengo que ganar esta partida Pero también necesito No puede pasar ya Necesito ciervos Necesito chocolates Si quiero llegar a nivel 3 Que lo he hecho demasiado mal Para llegar a nivel 3 Tenía que haberlo priorizado muchísimo Buenas horas me parece El primer mono de la noche Y en la primera jirafa Esto también puede ser útil Pero es un espacio Que no estoy guardando Para chocolates ¡Ah! No sé a lo que voy Iba a decir ¿Sabéis para qué sirve Este pingüino Como escudo Para Para escorpiones Y justo sale el escorpión Madre mía Qué suerte Pip pip Pero a la vez Otro pip pip Pues mira La estrategia Tontuna Ha funcionado Ah Dos chocolates Dos chocolates Dos chocolates Mierda Ni lo voy a congelar Chocolate ciervo Necesito chocolate ciervo Chocolate ciervo Chocolate Ciervo U otro chocolate Mierda También me molaría esto Chocolate ciervo Si ganamos Y en el siguiente turno Nos aparece otro ciervo Otro chocolate Podemos hacer el desafío Pero va a estar complicado Estamos en ronda 13 La cosa no va a ser fácil Escorpión con melón Eso ha sido porque sí O sea Eso no tiene ningún sentido Pierde el sentido del escorpión Pierde el sentido de todo ¡Hala! Me cago en los putos francotiradores Vamos a perder Hijo puta Es una buena estrategia Lo que ha hecho ese El rinoceronte con Con chili Más posibilidades De que mate a gente En segundas posiciones Y campee más El mismo Pero me han campeado Justo a este Y me lo han matado Lo cual ha hecho Que mate yo a este Es el problema Es el único riesgo La única contra Que existe Contra el Contra el Tejón con miel Es eso El cocodrilo Que creo que dispara A la última posición Porque entonces te mata Y encima matas A tu aliado Que está al lado Y entonces se lía Sería completamente parda Es raro Que la gente lo haga Pero quien lo Además es que además tenía Detrás a este Que hace que también ataque Como si fuera el de adelante O sea que me han campeado De la hostia al final Y me la han liado Mega parda Y no me lo esperaba Para nada Es una lástima Porque este equipo Estaba casi ahí Este equipo tenía posibilidades Este equipo Es el que más posibilidades tenía El problema era No conseguir el nivel 3 Que lo podíamos haber conseguido Solamente teníamos Que en 10 tiradas Me aparezca Otro chocolate O otro ciervo Las posibilidades estaban ahí Pero me la han liado De todas formas Hemos ganado 7 o más Hemos ganado 8 Y casi todos han votado Que no Suparos esa No es que me ría De vuestra desgracia Pero un poco sí Eso os pasa por votar Que no Así que ahora Tenéis que votar Que sí Y es cuando voy a perder Vamos para allá Oh Dios mío Con estas tiendas Siempre tiene que haber Algún cerdo Para joder La marrana No es la peor tienda Pero bueno También te voy a decir Ni de coña Quería Hoy me meto Era hacer el escorpión Lo más cerca Que hemos tenido Es hacer El ciervo Porque no me salen Escorpiones Los escorpiones Me odian Por lo menos Ganamos la primera partida Que eso siempre es buena señal Por lo menos Me siguen dando Tontunas en las tiendas Muy 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 Pero extremadamente Grandes Esto puede ser De alguna utilidad Esto puede ser De alguna utilidad Posibilidades de nivel 2 Al tercer turno Siempre es buena cosa Yo bote 15.000 Al no Pues te aguantas Y has vuelto a votar Al no O sea que no aprendes Nada más que por eso Voy a volver a ganar Nada más que para fastidiar En el siguiente turno En este empato 30.000 contra 15.000 No está mal No se ven en la interfaz En ninguna parte Los resultados Es que no sé si puedo hacerlo Tampoco Sorpréndeme Sorpréndeme mejor No me des Esto es lo que siempre me pasa Cojo a una A una araña Para invocar Muere la araña Invoca un Un puñetero Caracol Que no sirve de nada En los combates Y si no he perdido Tampoco Pero sabes que Te voy a congelar Por si acaso Todo puede ocurrir Esperaba a lo mejor Otra invocación Pero bueno ¿Por qué no? Vamos Si perdemos Oye Técnicamente ganamos ¿Sabes cuál va a ser mi estrategia? Cada vez que me saca un caracol Lo voy a congelar Hasta el infinito Eventualmente Tener toda la tienda Llena de caracoles Congelados Y luego chetamos A todo el mundo De la hostia En un solo turno No va a ocurrir Pero A lo mejor Vale Otra ganada Es bueno Por lo tanto El caracol Estará otro turno Más congelado En la tienda Ocupando espacio Cosa que es Completamente inútil Pues adelante Voy a haber chetado El pez mejor Voy a suicidar A todo mi equipo Así perdemos Vaya Temía que podía Pasar algo así ¿Sabes qué voy a hacer? Ah, toma por culo Vaya Él ha pensado Lo mismo que yo Excepto que Él tiene Debilidad Por lo tanto Estoy más fastidiado Yo que él Qué cabrón Duele perder Contra la abeja Pero lo que me ha matado Ha sido su Su campeo Oh 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 Tú no perteneces a este mundo Pero es que tú tampoco Es que quiero que te chetes ya Mira cuál va a ser la jugada Chetar Vender Chetar Vender Y ahora tenemos Un 7-9 ¿Verdad? Pues ahora es Tú eres un 9-3 Porque te chetas Al aparecer 7-3 Y el orden Debería ser Tu primero Tu después Tu tercero Así Y después cuando nos salga miel Pues la usamos Puede que suicide Esta hormiga Aquí está la miel Que estábamos buscando Guay No me arrepiento Siempre hay que tener tejón miel ¿Sabes qué podíamos hacer? Si vamos a tener tejón miel Para que no me campeen Que la unidad de atrás Tenga melón o algo así Armadura de melón Para evitar una muerte horrible Porque antes me la super liaron Bonito tejón Pero el mío pronto tendrá miel Así que no podemos perder Es un 9-6 Duele vender un 9-6 Y el cangrejo Lo voy a vender también Y en su lugar Bienvenidos al equipo Y a ti te voy a poner armadura Por el tejón Por si acaso Por lo menos defiéndete un poco Del propio tejón Que te va a quitar 9 de vida 7 de vida aún Así te mueres Con esa armadura Tengo que mejorarte O quitarte de ahí Vaya Me está haciendo mi misma jugada Pero mejor Morimos Y él también tenía tejón con miel Él sabe lo que se hace El tejón con miel Es que es casi obligatorio Últimamente Pues esta partida Creo que no sé yo Si va a ser la clave ¿Por qué me das Tres hormigas? Aunque me has dado esto a tiempo Gracias Empecemos a centrarnos en ello Y solamente en ello ¿Merece la pena? Puede que no Pero da igual Una pera Voy a chetarlo Voy a chetarlo Voy a hacerlo increíblemente gordo Que le den Super ciervo Atrapéllales a ellos Comienzo No es muy prometedor Gracias por el camperismo Así le quito toda la vida Para atropello Igualmente Ganamos Porque el camperismo Va después Dinero Me gusta el dinero ¿Por qué me he dado Tantas hormigas esta vez? Pez Esta no es tu partida Lo siento mucho El dinero me gusta demasiado Buey Es que un buey Aquí detrás Queda perfecto Queda maravilloso Queda increíble ¿Y sabes Qué podríamos hacer? Venderte por dos de dinero Estoy sacrificando un 10-8 No me lo tengáis en cuenta Pero a la larga Será mejor A la larga Va a costar verle Los beneficios De forma inmediata Pero esto es mejor Sobre todo si podemos Subir a ese Si podemos Me has fastidiado Ahí con el atropello Dejarme a dos de vida Pero aún así Te vas a joder tú Más que yo Salvo por ese perro Que no había visto Igualmente Tejón Hazlo tuyo Gracias No podemos perder Tenemos al Tejón El Tejón no puede perder Lo tiene prohibido Salvo cuando Se le hincha la vena Y se pone a matar aliados En ese caso Sí que lo podemos fastidiar Sabes que agradezco tu dinero Pero agradezco más chetarme Prefiero pan para hoy Hambre para mañana Nunca No es definitivamente Un refrán que quiere decir No te aloves Y hagas las cosas de inmediato Pero en este caso Voy a hacer las cosas de inmediato Y me gustaría tener una victoria más No Porque me gustaría chetar a la gente Pero por otra parte Perder es malo Vaya Ahora me dan más dinero ¿Qué? ¡Oh! Empezamos pronto Me gusta empezar pronto Interesante concepto Me gusta todo Dámelo todo ¡Todo! Lo quiero todo Ese ciervo va a subir Más de un ataque ya Lo más probable A partir de muy poco Sobre todo Si ocurre esto así ¿Por qué se ha puesto de moda Poner ciervos Adelante también? Me están copiando Han visto que quería hacer Escorpiones Y han dicho ciervos Aunque luego Tienen que hacer ciervos Porque me van a ir a escorpiones Igualmente lo que quiero decir ¿No es este el equipo de antes? Me he enfrentado dos veces En el mismo equipo Me parece Pues nada Si me sigo enfrentando Contra él Genial para todos Sobre todo para mí Ahora La duda existencial Está en ¿Dónde uso el chocolate? Porque quiero subirte a ti Pero quiero subirte a ti Pero quiero subirte a ti Pero tengo que subirte a ti Y ahora tengo otras Otras dos posibilidades más Todo el mundo A nivel uno Y un poquito Para que el chocolate Tenga peor decisión De a quién dárselo Querría dárselo al mono Para que chete más A mi ciervo Pero tengo que chetar al ciervo Para hacer el desafío Del ciervo Pero todo el mundo Se beneficia Sobre todo tú De chetarlo Así no se puede ¡Hala! Explícame cómo te han salido Estos personajes ya Mamarracho Estos dos animales Tienen nivel 6 Los dos Y tienen más estadísticas De las bases O sea que también Ha estado utilizando Comida para perros ¿De dónde ha sacado el dinero? Explícamelo Porque no lo entiendo Pero aún así Mira que atropello Igualmente vamos a perder Porque tú invocas Más que yo Maldición Estamos en letal Y mi ciervo Sigue estando A nivel 1 nada más ¡Dame algún ciervo! Lo voy a hacer Me da igual Neh Tenía dos unidades Que fusionan a nivel 3 Justo en el turno 10 Para poderle salir Dos animales De estos Y encima mejoras Tarde Demasiado tarde Para ti No vamos a conseguir Llegar a nivel 10 No sé si vamos a conseguir Sobrevivir A ver si conseguimos Siete victorias Por lo menos Por favor Ciervo grande Acaba con todos mis enemigos Aunque ya veremos No tenemos mal equipo Joder Qué hostión tío Pero Me están haciendo Toda la contra Gracias tejón con miel Sabía que podía confiar en ti Pero ha estado por los pelos Otra vez Ganamos Siete victorias Pero ha estado Súper Súper Cerca Y siguen sin darme Los animales que quiero También depende mucho De la suerte Me temo Y de repente Serpientes Que llevamos sin verlas Todo el tiempo Estoy loco Vamos para allá No vamos a conseguir 10 O sea no Puede que consigamos 10 victorias No vamos a conseguir Subir al ciervo No me salen ciervos Puede que Ganemos esta No No matar a ese Si hubiéramos matado a ese A lo mejor Si teníamos las estadísticas Pero se tuvo que quedar Uno de vida Para luego chetarse Y seguir más ataque Ganamos siete victorias Por los pelos Pero El ciervo El escorpión A lo mejor He escogido dos animales Para intentar hacer el desafío Que salen menos Que otros tipos de animales Siento que algunos animales Son más comunes que otros Y creo que me he confundido He dicho A por los más raros Hemos ganado siete rondas O sea que felicidades Pero por otra parte No he ganado diez victorias Ni una Hoy En free to play Que feo También estoy intentando Hacer desafíos específicos Creo que lo vamos a dejar aquí Hoy ha sido Un día Que definitivamente Hemos Hemos echado a perder En el que no hemos sacado Nada en claro Así que buen trabajo Gente Pero Dios Habéis ganado Sesenta y cinco mil Novecientas Sesenta y seis sardinas Ahí Los que han dicho que sí O sea que es guay Pero A ver si mañana Continuamos con disgallados Que es que no he podido Farmear fuera de cámara Y Resucito a la gente Que tengo que resucitar Y todo el rollo Nos vemos Seguramente Casi seguro Mañana Y Nada más Por ahora Terminamos Se hago Mañana más Pero Otra cosa Y ya veremos Si intento hacer más desafíos En esto Alguno hay que conseguir Hay que buscar algún desafío Que sea razonable Que animales No han llegado nunca A nivel tres Muchos Pero es que el ciervo No llega a nivel tres Nunca conmigo No me lo puedo creer Hay un desafío Que siempre es interesante hacer Pero Ahí voy a perder Como la hostia Que es el desafío De las ¿No aparece? El icono Porque se puede hacer Las abejas Si matas a la unidad Que tienes Puedes invocarla En tu propio equipo Eso sería una idea Y el autobús Creo que no tienen icono Pero se puede hacer Cuando las completas Creo que aparecen En el autobús La abeja Y La El otro grillo Que matas Cuando muere El primer grillo Y las Y las Moscas Feas Estas verdes Se pueden hacer También A nivel tres Y debería aparecer Su icono aquí Pero no lo veo No sé Ya veremos Hay demasiados animales Que no he hecho Que son mucho más fáciles ¿No hemos hecho el tejón? Ander Está la porra El tejón Tiene que estar hecho Aunque Creo que nos hemos quedado Al poco Hace un momento Pero bueno Se acabó Nos vemos Ah y los pollos También se pueden invocar Efectivamente Y que te cuenten Como logro De tener un pollo A nivel tres Y cosas por el estilo Pero bueno Se acabó No hemos hecho Ni el huevo Nadie ha llegado A nivel tres Nos hemos quedado A nivel dos Y poco En todo el mundo Que cosa más absurda Nos vemos el próximo día ¿Sabes qué? Hoy podía haber hecho El de ¿Dónde está? Porque sí que hemos llegado A nivel tres Con alguien Con el grillo El grillo Si le hubiera tirado Una píldora Aparece un grillo Pequeño A nivel tres ¿Verdad? Técnicamente Podríamos haber hecho ese Para tener una pegatina Más por lo menos Pero es que De otra forma No hemos conseguido nada Y las moscas Y las cabras Sí, sí Se puede conseguir Todos esos animales Tienen su propia pegatina Pero pensaba Que se podía ver Directamente Se ve que hasta que no Lo desbloqueas No aparecen Porque son desafíos Chungos de hacer Ganar O por lo menos Llegar a nivel tres Teniendo al bicho ahí Creado Nos vemos El próximo día Adiós